Bueno, nos cabe la oportunidad el día de hoy de haber ya todos alineado los temas para poder reemplazar este viejo y añeja infraestructura del estadio de Huancabelica que era el IPD, ahora es el estadio de Huancabelica, más bien hay que poner un buen nombre un histórico de Huancabelica y hagamos de que este proyecto se cristalice pues en un tiempo más récord y por el cual a todos decimos, seamos vigilantes en el proceso de la ejecución pero también seamos personas que coincidamos desde el día de hoy en un solo planteamiento porque va a haber gente que va a querer fastidiar, que va a querer porque lo han derrumbado esto porque lo han cambiado esto, entonces por lo tanto veo que su diagnóstico y su vida útil ya ha cumplido hoy por hoy creo que Huancabelica necesita una modernidad Hacer nueva infraestructura lo que cuesta por un término de administración directa pero que además de esto ya no discutamos una serie de cosas porque cada uno debe tenemos nuestros puntos de parecer, pero son años que ha pasado, no más de 10, 15 años y creo que debemos decir alto ahí no más y todos coincidamos porque en alguna medida esta nueva propuesta permite mejorar las condiciones del campo deportivo, la pista atlética, la tribuna y seguramente la implementación de ambientes para usos administrativos y deportivos reform Vicente Lions Asец As 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 Gracias.